El Motril Club de Fútbol B, el equipo de la Academia, ha dado un paso de gigante para mantener la categoría. Vio suspendido su partido en la última jornada frente al Allendín, cuando apenas faltaban 10 minutos para terminar el partido y cuando ganaba por 9-0. Pero un resultado que de computarse al final por la Federación Granadina, que es lo esperado, significará un paso hacia adelante para mantener la categoría en esta división. Un partido que era claramente dominado por los chicos entrenados por Christian Murua, pero al presentarse con tan solo 11 jugadores el Allendín y no poder hacer cambios y tras varias lesiones de jugadores, esto motivó que el colegiado tuviera que suspender el encuentro, como decíamos, cuando apenas faltaban 10 minutos para concluir. Por lo que se supone que el comité de competición determinará en el día de hoy la finalización del partido con ese resultado que le sirve al equipo de la Academia para seguir subiendo posiciones en la tabla y colocarse novenos a tan solo dos puntos del séptimo clasificado. Un equipo de la Academia que vio cómo podía contar con jugadores como Mamadou después de una larga lesión, por lo que este jugador se sentía muy contento de haber podido volver al equipo y destacaba que le había servido para recuperar sensaciones. Ha sido un partido de trámite para nosotros que tenemos la lesión, para coger un poco de sensación, pero bueno, ya quedan dos partidos para terminar la temporada, a seguir cogiendo ritmo y a estar bien el año que viene. De igual forma, Mamadou afirmaba que su recuperación es total gracias al trabajo realizado por el fisio del Motril Club de Fútbol y que se ha recuperado en un tiempo récord. Tuve la ruptura del ligamento interno, pero tuve, fue con el fisio, el tratamiento y todo eso, me dijo que no ha sido muy muy grave, me esperaba algo peor, pero bien, no estoy así en pulsen, pero estoy cogiendo ritmo. Pues desde aquí nuestra enhorabuena a este joven jugador del equipo de la Academia. Nosotros mañana volveremos con más actualidad del mundo del deporte aquí a través de la RTM. Municipal Motrileña. Les esperamos siempre una vez terminado el diario comarcal. Que lo pasen bien. Hasta luego.